En un día lluvioso Hank estaba dormido debajo de un árbol hasta que la lluvia baja un poco la potencia y Hank se va a caminar y Hank vio algo era Russell destruyendo un edificio y Hank fue a enfrentarlo y vieron una chica niña era Rasazi que se pone en modo Yandere asesina y se une y se escucha un potente grito era Spicke huyendo del primo gritando como loco y el primo agarra a Spicke y ambos se meten y Spicke gritando muy fuerte le rompe los timpanos a los personajes pero de una casa sale una persona muerta y sale Sonic Xe y al verlos se une iniciando el combate Hank contra Russell Rasazi contra Sonic Xe Spicke contra el primo Russell y Hank corrieron hacia ellos y se dan golpes y Hank patea a Russell haciendo que decaiga y Russell saca su arpón y golpea varias veces a Hank haciendo que le salga sangre y Hank golpea a Russell y le dispara en la cabeza y le da un bazooka a su Hank sale volando y sale Russell herido y le entierra su arpón a Hank dejándolo fuera de combate Rasazi levanta las manos y Sonic Xe un idiota pero sale Spicke y aplasta a Sonic Xe y lo tira hacia Rasazi la cual lo salta y golpea a Sonic Xe con su cuchillo y Sonic Xe enojado agarra a Rasazi y le da fuertes calcetadas y Rasazi ceda madera y Sonic Xe tira a Rasazi a una casa explotándola acabando con Rasazi el primo golpea a Spicke muy fuerte este sale volando al cielo y el primo tira a Spicke a un estadio de fútbol y Spicke agarra al primo y le grita muy fuerte y el primo se le rompen los timpanos y Spicke le tira una minibun de disparos a el primo y este no reaccion y cae al piso muy venido pero aplasta a Spicke y le da una metralleta de puñetazos en la cara y Spicke cansado patea al primo y le tira su ultimate en la cara al primo enterándole todas las espinas al primo acabándolo Rasazi liría hacia Sonic Xe y le da fuertes golpes y Sonic Xe crea alucinaciones a Russell y este ataca a una alucinación de Sonic Xe y este agarra a Russell y lo estampa a un muro y llega Spicke y aplasta a Sonic Xe y enoja y golpea a Spicke y sale Russell con el Kraken y aplasta a Sonic Xe mandándolo a volar y Spicke le tira una minibun de disparos al Kraken debilitándolo mucho y el Kraken tira a Spicke a un edificio y este sale y le dispara al Kraken con un chingo de minibun y el Kraken muerde y Russell cae al agua acabado y Spicke golpea a Sonic Xe en el cielo y lo tira a un edificio en serie y le aplasta la cabeza y le rompe el disco acabando con Sonic Xe y Spicke se iría caminando y solo se ve a Spicke caminándose dando como el ganador ¡Suscríbete al canal!